¿Qué es el tarifazo? Además, teniendo en cuenta, como ya lo dije, que a esta altura el gobierno había comprometido a estar en otra situación económica, una inflación de 8 a 10 puntos, un crecimiento sostenido de más de 3 puntos del PBI, la posibilidad de no haber tenido las devaluaciones por las que pasamos. ¿A mí me hace señal? Pero la verdad es que esto está en la agenda de los argentinos. Como bien se dijo acá, recordemos que el martes pasado, el lunes pasado, antes de que tengamos la sesión frustrada, el Presidente de la Nación había dicho que no se iba a tratar el tema tarifa, el Jefe de Gabinete había hecho una conferencia de prensa y ya llevamos 7 días tratando este tema. La agenda de los argentinos va por encima de lo que a veces la política cree que puede o no puede discutir. Y desde ese momento el gobierno ha llevado adelante un par de propuestas. Tenemos la propuesta radical de esa misma tarde, que es ese pago en cuotas, en 3 cuotas con interés, que paradójicamente solamente sale con el gas, no con electricidad, una cosa bastante insólita, pareciera que la posibilidad de pagar en cuotas tiene que ver con el negocio del gas, no con el negocio de la electricidad. Y después aparece esta otra propuesta, que alguien con mucha imaginación dice le tiremos la pelota a los gobernadores, le tiremos la pelota a los intendentes. Entonces queremos correr de la cancha una discusión que es de los argentinos, viendo cómo entre los diferentes estamentos de la política podemos sacarnos la responsabilidad de encima. Pero está claro que la responsabilidad de las tarifas de servicios públicos es del gobierno nacional, porque la mayor incidencia tiene que ver con el precio y la mayor incidencia tiene que ver con el IVA, que son los dos grandes temas que tenemos que resolver. Y no sirve que les pongan a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que es la alumna ejemplar por bajar dos impuestos que venía no cobrando y por bajar dos impuestos que además no cobra ninguna provincia. Y en una provincia donde además lo último que puedo registrar oficialmente el tercer trimestre del año pasado tenía 30.000 millones de déficit. Y además una provincia donde este mismo Congreso a través del pacto fiscal le autorizó más de 40.000 millones de pesos. Y además de acuerdo a los datos del Instituto de Análisis Fiscal, si ven la comparación del primer trimestre de este año con la del año pasado, las provincias aumentaron el 40% sus recursos nacionales que les llegan, mientras la capital federal y la provincia de Buenos Aires aumentaron entre el 60 y el 70%. Y esa es la inequidad que tenemos, y esa es la inequidad que tiene nuestro país, y esa es la inequidad que en tarifas también tenemos que resolver, porque no es justo, y también lo he dicho, que se paguen más tarifas en el interior que en la capital. Y creo que está mal hecho el tarifazo, lo he dicho muchísimas veces, porque no solo es un tema del precio de la tarifa, también es un tema de consumo, también es un tema de infraestructura, también es un tema de accesibilidad en cada uno de los pueblos del interior. Y como se ha dicho acá, alguna vez vamos a tener que hacernos cargo, más allá de los colores políticos, de qué es lo que pasa en un país que en los papeles es federal y está siendo cada vez más unitario, porque esta es la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Entonces, esta discusión de tarifa, que engloba un montón de temas, no amerita que la escondamos, ni que utilicemos bloquear con el número para no dar la discusión. Yo creo que hay que darla, y aunque nos lleve varios meses, y aunque involucre un montón de cuestiones, hay que dar esta discusión de una vez por todas. Y más allá de que, como lo hemos dicho desde este interbloque, vamos a estar en las comisiones, en cada sesión especial, en las sesiones ordinarias donde se trate este tema, creemos que el gobierno también tiene que entender que la preocupación de los argentinos debe tener una respuesta, y debe tener una respuesta acorde, y no solo es la respuesta que hay que darle a las empresas que han ganado en estos dos años, han pasado de balance negativo a balance muy positivo, donde sus acciones en muchos casos se han ido para arriba, y está bueno que así sea, pero con los argentinos adentro, y está bueno que así sea, pero también modificando cuando hay, como en este caso, tarifas que van por encima de lo razonable. Y esto es lo que estamos pidiendo, Presidente. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestro proyecto, que es poner límites razonables, con nuestro proyecto que es entender lo que pasa en cada lugar del país, con nuestro proyecto, como el de muchos otros compañeros de esta Cámara, que habla de las situaciones de los lugares donde tienen más de 40 grados en las épocas del verano, de lugares donde por la pobreza o la situación en la que está, no pueden ser tratados de la misma manera que el centro del país, o en muchos casos, como pasa con la capital, de manera peor todavía. Y recién se hablaba del déficit fiscal, y con esto termino. Para ahorrar, primero, eliminen las tarifas de la recoleta en capital, los subsidios a las tarifas de la recoleta en capital, eliminen los lugares donde tienen subsidios, en los lugares de mejor nivel adquisitivo que hay en el país. Y ahí vamos a empezar a reducir también el déficit fiscal. Y esta es una tarea que podemos dar en este debate. Y ojalá en la comisión del próximo miércoles podamos tener los datos del gobierno vinculados a por qué personas que no son ni beneficiarios de AUH, ni jubilados, ni veteranos de Malvinas, ni electrodependientes reciben subsidios en este país. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.